Hola amigos, ¿qué tal? El nadador peruano Mauricio Fiol recibió una dura sanción por parte de la Federación Internacional de Natación, tras concluirse que reincidió en el uso de sustancias prohibidas. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Mauricio Fiol ha sido suspendido 8 años por la Federación Internacional de Natación. Al encontrar esteroide anabólico en seis pruebas distintas que se realizaron entre el 30 de junio y el 17 de septiembre del 2019. El nadador peruano de 26 años nuevamente asumirá una sanción transpositivo en dopaje, al que se sometió el año pasado, por lo cual estará prohibido de regresar a competencia hasta el 2 de agosto del 2027. El organismo rector de natación, conocida como fina, comunicó que los jueces determinaron unir todas las pruebas como una sola infracción de Mauricio Fiol, siendo reincidente ya que tuvo el mismo resultado en los Juegos Panamericanos de 2015. El deportista nacional cumplió en el primer castigo una suspensión de cuatro años y cuando apuntaba a volver a tener actividad en la natación, en los Panamericanos Lima 2019 fue nuevamente impedido de forma provisional. Como consecuencia de la primera sanción que recibió, Mauricio Fiol perdió la medalla de plata que obtuvo durante los Panamericanos 2015, en donde ocupó el segundo lugar de su categoría en los 200 metros estilo mariposa. Voy a demostrar que soy un deportista limpio, esperé cuatro años para nadar solo tres semanas, no descarto un sabotaje, no puedo señalar aún, pero pelearé y buscaré si ha sido alguien, manifestó Mauricio Fiol en una conferencia que brindó el año pasado cuando se supo que no podía participar en Lima 2019. Suspendido lamentablemente al atleta le toca esperar ocho años más para poder volver a competir. Pese a su negación, ya la sanción está establecida. ¡Qué lamentable! ¿Crees que haya sido un sabotaje como él señala? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de la sanción de este atleta? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.